de semana, qué rico, qué sabroso ya. Nada más que fíjate que, fíjate que como que me acostumbré a la pancita de pronto, dale, ya es que trae como, pues como trae una criaturita ahí. Sí. Pues se siente, se siente así como, ay qué rico. Muy bien, conectados conmigo de semana, ahorita de semana. Ailín, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí. Sí. Hoy, ¿qué te tocó hacer? ¿O qué te tocó hacer? Los tips de belleza. Los tips de belleza. Te sientes a gusto, ¿verdad? Sí, eso me encanta a mí. ¿Ayer fue, o ayer o cuándo fue cuando te tocó también estar con nosotros en el segmento de moda? Ayer. Ayer, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, ese tipo de cosas a mí me encantan en el segmento de moda, de cuenta que, para mí. Excelente, bueno, y Carlita, a ti te ha tocado hacer algunos segmentos, cuéntanos qué tipo de segmentos. Sí, he estado con nuestro compañero Richie, también. Ah, el de ejercicio. Así es, en los ejercicios, para los papás, mamás que se quieran estar poniendo en forma en casa, también he estado con nuestra compañera Ivonne, también en el segmento de moda, muy padre, también a mí me gusta mucho, tips de belleza y notas del día. Excelente, bueno, pues vamos a recordarle al público televidente que usted nos va a ayudar a decidir cuál de estas chicas que están participando se va a quedar aquí con nosotros ya de lleno, formar parte del proyecto y de la familia del Cafecito de la Mañana. Usted nos ayuda a través de Facebook de El Cafecito de la Mañana. Chicas, antes de irnos a lo que, a lo que le sigue, ¿no quieren enviar algún saludito o comentar algo? Sí, yo tengo tres felicitaciones. Así, aprovechame. A mi tía Mireia Meléndez, cumpleaños, muchas felicidades. Susana Aldaba y Felipe Llanes, a los tres, muchas felicidades, los quiero mucho a los tres. Oye, mija, ¿tienes Facebook? Sí. De, délo. A Ailin Meléndez Sainz, ya no me pueden mandar solicitud, pero me pueden seguir. Ya está llenita, mija. Sí. Oye, entonces vas a tener que hacer una fanpage, eso es bueno, ¿eh? Es página de likes, aunque no le hace que no la rieguen, ¿eh? Ay, sí, ya sacó su... No le hace. Pero si tiene seguidores buenos es porque hay personas que la admiran, porque le gusta, disfruta de sus fotografías, disfruta de su trabajo y pues adelante, se vale. Carlita, ¿tú tienes saluditos? Sí, yo quiero mandarle un saludo con mucho cariño a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, los quiero mucho, échenle ganas y también un salidito muy especial para Rosy, que ha estado siempre muy al pendiente de mí, ahí en la página del Cafecito de la Mañana. ¿Y tienes Facebook, mija? Sí, así es. ¿De cuál es? Tengo Facebook, agréguenme, mi Facebook estoy Olvera Galache Carla. Olvera Galache. Carla. ¿Galache es apellido? Sí, son mis apellidos. Ah, son Galache, fíjate, es tu segundo apellido. Es mi segundo apellido. Me gusta, ¿eh? ¿De dónde es? Es español. Español, órale, como el mío, también Salayandía es español. ¿Y tus apellidos, Meléndez? Meléndez Sainz. Sainz. Sainz también creo que es español, ¿verdad? Español, sí. Bueno, pues muy bien, muy rico. Gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Vamos a pasarla muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con el programa, vamos a seguir disfrutando el cafecito. Por lo pronto, ¿qué creen? Les tengo muy buenas noticias para ustedes y sobre todo para los papás del cafecito de la mañana. Porque como estamos en el mes de junio, vamos a seguir festejando a papá. ¿Y qué mejor que hacerlo? Miren nada más, papá. ¿Qué mejor que hacerlo disfrutando de lo que va a encontrar ahí en Claudia's Boutique y Fetish? Miren ustedes esas imágenes. ¿Usted, señora, quiere consentir a su viejo o usted quiere consentir a papá? Pues le voy a platicar. ¿De qué se trata? Y es que hay una gran superventa de tangas y brasieres con un 10 hasta un 30% de descuento. Y es que contamos con una gran variedad también de posadores, cacheteros, tangas y bikines para festejar a papá. Ahí lo está viendo usted. Baby doll. Y el cuarteto del güero. Y mira nada más, Noé, para ti vas a encontrar, tú que eres papá y tienes dos hijas, vas a encontrar, si quieres disfrutar como papá, vas a encontrar yumbina, multiorgasmo, prolongadores, estrechadores, pastillas para estimular y durano uno ni dos siete días. Además, van a encontrar geles lubricantes calientes y comestibles y son sugar free para que no engordes. Aceite con aroma para masaje, anales con benzocaina, burbujas para latina, veladoras aromáticas, preservativos, vibradores, anillos estimulantes, feromonas para traer a quien tú quieras. Y además, coordinadores de brasieres y push-ups, extensa línea de medias, bodys y calzado. Además, todo, 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 todo lo que vio en la película Las 50 sombras de Kray. Amarres, bondage, esposas para pies y manos, cintas, tubos fijos y plumeros. Entonces, vámonos todos a Clavia Boutique y Fetiche.